Qué gusto saludarles en nombre de Techos y Metales de Guatemala, Techos y Metales de Oriente, Techos y Metales del Salvador. Nos encontramos en la carretera que conduce de Chiquimula de Esquipulas, a muy pocos metros del cruce hacia Ipala. Estamos en la plaza comercial, en esta área se está desarrollando, donde nos dieron la misión, la encomienda de poder construir el techo. Bendito sea Dios, empezamos hace 45 días y ahora podemos decir misión cumplida. A pesar de la lluvia, a pesar de los contratiempos, acá estamos diciéndole gracias Señor porque nos permitiste finalizar esta importante obra que mide 110 metros de largo por 54 de ancho. Los invito a que veamos, pasen adelante. Este es el interior, es una bodega que va a servir para distribución de productos de consumo masivo. Es una importante estructura que la dejamos, tuvimos que hacerla con cuatro aguas, caídas de cuatro aguas. Todo iba avanzando muy bien, pero después se nos vinieron unas semanas con mucha lluvia y cuando está lloviendo, pues es muy difícil poder uno, que los equipos puedan estar soldando. Es de esta forma como Techos y Metales, da gracias a Dios porque se ha llegado al objetivo. Vamos a hacer un recorrido por acá, porque si se dan cuenta ya están los otros equipos ya poniendo instalaciones eléctricas para poder iluminar la bodega, para poder iluminar las instalaciones, ya se está haciendo el tema del piso, porque la gran noticia que les tenemos es de que acá se va a llevar a cabo una noche española, donde van a haber presentaciones de caballos, donde se va a hacer una presentación de bailes españoles, con una capacidad de asistentes alrededor de los 1.500, 2.000 personas. Este es un gran evento, es un gran evento en el preámbulo de lo que va a ser la fiesta, las fiestas de agosto en Chiquimula, las fiestas agostinas. Gracias a Dios finalizamos el proyecto, ahora estamos ya iniciando nuevos proyectos en otras ubicaciones. Cuando uno empieza le parece que va a ser una misión imposible, pero con la ayuda de Dios sí se consiguen los objetivos y esta es una muestra más. Queremos recordarle que nosotros no solamente hacemos este tipo de estructuras, sino que también estructuras residenciales. También trabajamos en el tema agroindustrial, donde podemos hacer establos, corrales para ganado. Podemos también construir restaurantes, bodegas, bodegas para supermercados. Somos una empresa con ocho años de existir, agradecidos con Dios y con el gran equipo que tenemos de gente comprometida, dando el kilómetro extra para alcanzar los objetivos no solo de nosotros como empresa, sino que también de nuestros clientes que cada día se unen más y muy satisfechos. Dios les bendiga, deseamos que en su vida todo sea éxito. Saludos.